Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Alberto Galicia, chef repostar aquí de Escuela Mexicana de Confitería y Chocolatería en la ciudad de San Luis Potosí, México. Y a nombre del ingeniero Norma Rosco, les vamos a mostrar nuestra elaboración de bombones, en este caso unos especiales de mezcal. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es ya pintados nuestros moldes, vamos a darles una ligera matizada, este es un matizador especial que utilizamos para nuestros bombones, este nos va a otorgar un poco más de brillo y van a lucir un poco más nuestros bombones en un toque dorado con su amarillo particular que tenemos en el molde. Segundo paso, ya que tenemos ya listo pintado nuestro molde, vamos a trabajar nuestro chocolate. El chocolate tiene que estar fundido a 50 grados, lo vamos a bajar 3 cuartas partes en nuestro mármol y con las espátulas vamos a trabajarlo de una forma brusca donde podamos ayudarle al chocolate a bajar la temperatura y así poder dar una cristalización a nuestros bombones. Tenemos que llegar a la temperatura de 28 grados para poder mezclarlo con el chocolate caliente y así llegar a la temperatura deseada que es 31 grados. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Vamos a hacer ahiátcamos los radiadores! ¡Vamos a trabajar! obtenido ya la temperatura de 31 grados vamos a proceder a moldearlos y este exceso lo retiro dejando lo más limpio el molde ya listo moldeado el chocolate vamos a vaciarlo para que agarre una coquilla tener una parte cóncava y poder rellenar entonces lo vaciamos en nuestro molde ¡Gracias! y aquí ya tenemos nuestras coquillas formadas ya listos las coquillas procedemos a rellenar y a tapar nuestros bombones ahora ya cristalizados simplemente vamos a desmoldar flexionamos un poco para que puedan romperse y de un golpe los vamos a desmoldar ya listos los presentamos al público con estas catas terminados para ustedes chocolates línea rosco realizados aquí en la escuela mexicana de confite y chocolatería en San Luis Potosí, México ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.